Buenas compañeros, a ver, este vídeo lo quiero hacer para hablar un poco del viaje que hicimos y de las cosas que aprendimos, de lo que más me gustó a mí, me gustó mucho lo mismo en las horas que en Canarias muchísimas cosas, pero una fue cuando sentimos la ponencia, que ya la pondremos, detrás de nosotros se habló del tema de lucha contra incendios y de gestión del hábitat para el tema de los incendios y demás y el ponente fue Dida, un técnico del Cabildo de Gran Canaria, que está muy puesto en tema de incendios colabora o viaja mucho con Estados Unidos, con técnicos de la clase también, técnicos de Alemania que también están teniendo fuego, todo esto es lo que dijo la ponencia y hay varias cosas que a mí me gustaron mucho, porque la ponencia empezó a decir los incendios de primera generación que eran los años 60-70, ya tenemos otro vídeo hecho, no es por ir nosotros hablando de que antiguamente la gestión del medio lo hacía la gente del medio rural, me da igual que agricultores, ganaderos, todo un poco ¿por qué? porque cogían leña para los rincones, para hacer palarón, para mantenerlo al ganado como cama que no había pacas de paja y sin darse cuenta estaban gestionando el medio, por desgracia la gente del medio rural ya no hay muy poca o no hace ese tipo de gestión, de todo eso Dida nos lo estuvo hablando y ya llegaron al incendio que está habiendo hoy en día, que son los incendios de sexta generación y comentó el hombre que eso incendio muchas veces, la gente que desconozca un poco el tema nos quejamos de que faltan medios, faltan helicópteros, que faltan personal y él comentó que no, con un incendio de sexta generación es imposible de apagar ya más de no sé cuántos metros, temperaturas enormes y que eso no se pueda apagar que han llegado a la conclusión que hay que hacerlo con prevención y después de esto el hombre habló lo que están haciendo allí, que son cosas muy interesantes en Gran Canaria, en Extremadura también y no sé si en el resto de España habrá una de las autónomas que lo estén haciendo una de las cosas que están haciendo es que se están apoyando un poco en el mundo rural que yo cuando empecé a hablar de todo esto, lo vimos la jefa que María me tuvieron que aguantar en la silla, porque si no me voy yo también he dado la ponencia con él porque una de las diapositivas que puso fue el sistema mosaico entonces estuve hablando que lo que hay que apostar por el sistema mosaico el que nos conoce y conoce nuestro costo, la gestión que nosotros hacemos nosotros llevamos ya más de 17 años apostando y defendiendo el sistema mosaico entonces cuando yo empecé a hablar de lo que había que hacer pues claro, yo me puse muy contento, pero a la misma vez igual que a veces que vamos siempre tarde, ¿no? y ahora lo voy a intentar argumentar total, explicó que una de las acciones que hay que hacer el sistema mosaico que están apostando por allí en Gran Canaria el sistema mosaico, para que no lo sepa, pues es zonas de cultivos, viñas zonas de siembra con zonas sucias donde se pueda sembrar, donde se puede mantener agricultura, pues se mantiene y otras de las acciones que están haciendo subvencionando o ayudando a los ganaderos, a los pastores ¿cómo lo están haciendo? le están poniendo al ganado unos gps y al ganadero que más terreno abarque le pagan más para que pastoree con sus ovejas por el monte y demás porque se han dado cuenta que es la única manera de intentar quitar forraje y quitar en el medio vamos, es que es imposible, ¿no? que van a ser cortafuado y demás, pero que el ganado es imprescindible eso está muy bien, a mi manera de ver que fomenten eso, también están fomentando fijar las poblaciones rurales quiere decir, dándole publicidad y ayudando a que tiene una viña porque la gente compre vinos de esas viñas el que hace queso, el pasto o la quesería que está en el mundo rural y hace queso porque la gente compre, el agricultor que siembra allí papa arrugada, porque la gente intente comprar papa arrugada de ahí para que la gente siga viviendo en esas zonas rurales pues todo eso está muy bien pero claro, yo también le dije cuando pude participar, pues ya digo que mi mujer me tuvo que agarrar que yo creo, a mí para hacer, es que vamos tarde vamos tarde porque una de las preguntas que le hice a Lida es que el ganadero, respecto a hace 40 años o 30 años pues yo no sé si quedaran un 10% a menos en algunas zonas ni eso entonces, gente del mundo rural no hay entonces, y también le comenté que esto que está pasando que no es por ponernos flores unos ni otros al final estamos todos en el mismo barco la gente del mundo rural los mismos los ganaderos que agricultores que demás hace 30 años que lo estábamos diciendo que esto iba a pasar porque creo, yo se lo comenté así y lo digo aquí públicamente que el medio natural se ha sobreprotegido pero muchísimo creyendo que íbamos a hacer un beneficio que yo no digo que se vaya hecho con mala intención hemos hecho un perjuicio muy grande y ahora va a costar mucho arreglarlo a mi manera de ver, sí, que la culpa no la tiene todo el mundo los que no han puesto las normativas y las leyes pero en gran parte porque yo una de las cosas que le dije que incluso en las fincas privadas que no puede casi arrancar una mata que sí, que se puede sacar permiso esto y lo otro pero se han puesto las cosas muy difíciles total me gustó mucho la charla que dio o la ponencia que dio Dida y yo le cuando terminó un poco pues todo esto se lo comenté que nosotros lo estábamos haciendo hace muchos años pero que yo creía a mi manera de ver es que íbamos un paso por detrás todavía porque sí estaban contando con los ganaderos pero lo que he dicho los ganaderos no sé en tanto por ciento pero respecto a hace 30 o 40 años vamos, es que hay zonas que no hay ganaderos ya porque ya no pastorean hay sierran taras que no hay un pastor y entonces yo le dije y bueno y por qué no se cuenta con el mundo cinegético con los cazadores porque yo no sé qué tanto por ciento los datos así los tendrán las administraciones pero no sé a lo menos un 80% vamos, estoy diciendo una burra del terreno forestal por decir la cita gestionado por cazadores porque siempre se nos deja al lado porque antes había lo que hemos dicho muchos ganaderos mucha gente en el mundo rural que no había gas pues había que las chimeneas con leña y se tenían los campos limpios a los ganaderos pues muy bien que le fomenten a la gente que vive en el mundo rural muy bien que le fomenten pero es que no hay ni un 5% de gente respecto a otros años lo de los cazadores yo le propuse que dijo que había que estudiarlo que no lo había más bueno, no lo había más que eso habría que estudiarlo que por qué no hacían un plan ambicioso y cogían las zonas que se dieran por ejemplo aquí nosotros en la Alpujarra en las zonas de montaña que hay mucho monte y demás que a los cotos le faciliten hacer obstaciones los datos de las zonas donde había hace 40 años una viña o una higuera ya hay monte a esta altura que no vale que ese monte no vale nada más que para los incendios y para que se refugie el ganado que eso tenemos un vídeo hecho con un espasto y demás es que ese monte no vale nada más que para eso para qué queremos protegerlo pues que se nos facilite desde las administraciones que yo creo que se puede hacer a cada coto unos permisos pero no que los soliciten los cotos que se los facilite la administración mire usted usted tiene un coto de mil hectáreas con esta zona en esta zona en esta zona usted puede hacer estas obstaciones y nosotros le facilitamos los permisos controlados y que hay que llamar por hasta la gente de medioambiente 15 días antes lo que haga falta yo no voy a hacer que vaya a poner las medidas pero que se nos facilite y que la gente se ponga a trabajar la gente del mundo cinegético porque yo sé que hay muchísimos cotos que lo harían y si el sistema mosaico es el que interesa por los incendios pero yo también le dije ya no solamente dirás por los incendios no sabes la mejora que hay para los animales porque nosotros lo tenemos por los incendios el sistema mosaico nuestro coto que está invitado que quiera venir a verlo pero también por el tema de las conejas y de las perdizas el que ha gestado sabe que el hábitat perfecto o de lo más perfecto o de lo que más le gusta a la casa menor mismo perdí que conejo es zona limpia con zona sucia cuando ahí perdí conejo al final salen beneficios a todas las tachias los depredadores el que más porque la perdí el conejo es la base es la base alimentaria de la gran mayoría de los depredadores entonces todos son beneficios por favor yo no me gusta el que me siga y ve los vídeos yo nunca digo compartí esto está igual este sí este vídeo sí me gustaría que lo compartierais en los grupos que lo hicierais llegar a los técnicos yo les daré llegar a los técnicos de aquí de Granada o intentaré de las diferentes provincias comunidades autónomas por favor que no vayamos tarde como le dije a Dida digo Dida no me gustaría que de aquí a 10 años estuviéramos en una ponencia y estuvierais planteándose meter colectivos cinegéticos en el tema de gestión del medio ¿por qué no lo hacéis ya? en vez de ponernos trabas muchas gracias y facilitarnos que la gente con su dinero que no queremos dinero yo lo que he hecho lo he hecho con los dineros nuestros en mi coto con nuestros dineros podamos hacer actuaciones que todo el mundo va a salir ganando no tanto proteger el medio ambiente que al final ya lo estamos viendo no estamos haciendo ningún beneficio señores por favor difundí este vídeo en grupos que haya técnicos en grupos de cazadores que puedan llegar a gente que pueda hacer algo porque yo creo que la idea no es mala que habrá que tener matices y un control sobre todo yo no digo que venga haced lo que queráis pero la idea no es mala venga gracias un saludo voy a hacer algo conmigo Gracias.